El debate está abierto, es calentito, el mismo que se ha traducido en los últimos años en Sevilla en la calle. No hay término medio, no estamos solamente en cuenta que esto es una lista a favor. El problema de Silas, bueno, de cual creo que es magnífica. ¿En cuál es el caso? Estoy convencido de que Víctor Fernández Salinas le va a querer decir un par de cositas que me dice a Javier Montalegre seguro un par de gritadas a Víctor Fernández Salinas, pero, más allá de las planificas ponencias, queríamos que fuera un debate abierto, abierto en todos los sentidos. Y se nos ocurrieron tres formas de participación. Una, dar cabida a algunos de los colectivos ciudadanos que se han publicado en los últimos tiempos, especialmente muy activos en Twitter y en seco, como estoy comprando directamente online, y vamos a dar esa participación. Otra segunda fórmula, daros la palabra directamente a todos los que queráis, que vais a tener dos minutos con los que quieran hablar, preguntarles. Y una tercera fórmula que es incluso para la gente que no está aquí, que nos está siguiendo a través de internet, que es a través del hashtag debateatorrepey, que pueden mandar sus sugerencias, sus preguntas y también las comentaremos aquí luego. Pero empezamos por los primeros. Los primeros hablamos de las asociaciones que se han movilizado en los últimos tiempos por y contra de la Torre. Hay dos que han destacado especialmente por su actividad y por su número de miembros. Y tenemos aquí a sus dos representantes. Les vamos a dar cinco minutos a cada uno para que en su escaño, como va a llevarlo a ser un pagamento, por cierto, de siete o diez plazas, como la del Parlamento de la Lucía, aunque tengamos claro que aquí no vamos a decidir nada. No sé si afortunado o desgraciadamente, pero simplemente vamos a dejarlo aquí. En cualquier caso, creo que vamos a dar en primer lugar la palabra al presidente de la profesión Sevilla se mueve, José María Bascarán Esteve, que va a tener cinco minutos para dar los últimos argumentos a la Torre. Sí, gracias. Todos mis minutos. A ver si la caganta me deja que aquí con el segundo gol del Betis se me formó la... y la tengo un poco más fácil ya. José María Bascarán Esteve, ¿se puede poner de pie o estar ahí más incómodo para que te veas el tono? O si te veas todo para nada. El micro entonces no se va a escuchar. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Bueno, la asociación Sevilla se mueve. En primer lugar, para que tengáis claro un poco, somos un grupo de amigos y de profesionales. Arquitectos, geógrafos, ingenieros, historiadores del arte, físicos, arquitectos técnicos. En fin, yo creo que nuestra opinión es bastante cualificada para cosas que luego pueda compartir o no. Y además, quiero dejar claro que somos una asociación sin ánimo de luto, sin subvención y, por supuesto, menos pagada por ningún partido político ni ninguna entidad. Porque durante estos años, en fin, hemos escuchado muchas burradas, ¿no?, entre comillas, sobre eso. Entonces, yo entiendo que a nosotros siempre nos ha caracterizado la objetividad. Y siempre hemos intentado, todo lo que, en fin, hemos ido escribiendo, contando en estos años, siempre basado en datos objetivos. Entonces, yo quería dar tres pinceladas, porque no tengo mucho tiempo, sobre la calidad del proyecto, la legalidad y la nueva feciera del patrimonio. Sobre la calidad del proyecto, yo difiero con lo que ha dicho el Instituto Nacional de Salinas, porque esta torre está pensada para Sevilla y para ese lugar de Sevilla en concreto. Un vacío urbano, un tetrián en la calcuma, que por fin, felizmente, va a desaparecer y, bueno, se va a regenerar por este proyecto. El proyecto, básicamente, nos consta de un gran aparcamiento de 3.000 plazas, aunque el pegó permitía hasta 4.000. Y, además, está situado en el borde del capisterio, porque va a venir muy bien, porque va a ser un aparcamiento disuasorio, de manera que la gente pueda acceder al centro a pie, dejando el coche bastante cerca. Además, bueno, se ha hablado muchas veces de que puede haber problemas con el tráfico que va a generar. Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es trabajar para que las administraciones desarrollen tanto las redes de mercancías como de metros que están previstas en esa zona. En lugar de perder, yo creo, un poco el tiempo con todo esto... Bueno, no perder el tiempo, quiero decir, pero es que llevamos casi cuatro años constantemente diciendo lo mismo. Pero, bueno, después, en superficie hay una gran plaza pública, franqueada por dos edificios, con cubiertas transitables. Bueno, se crea una calle sismosa que evoca a las calles del centro de Sevilla, la calle de Tuana, la calle 7, está orientada igual. Además, se va a poder entoldar en verano, ¿no?, con las velas clásicas de la ciudad. Y luego, al final, pues tenemos una torre de 180 metros, ¿no? Aunque el plan especial permitía hasta 225 metros de altura. Es que se decía que ahí en esa zona el máximo eran seis plantas, bueno, no sé qué plan general se ha venido, pero está claro que no. La torre muestra al centro, su cara más esbelta. No es una torre al uso, no es ni comparable, yo creo, con la de Bilbao. La de Bilbao está en la triangular, está acobalada. La de Bilbao tiene un núcleo cortina de vidrio, bueno, clásico de muchos rascacielos, pero aquí se van a mezclar el marceo, el vidrio y la cerámica. En fin, yo creo que es una torre muy sevillana. Y además va a proporcionar unas vistas inéditas de la ciudad desde ese mirador. Yo siempre digo que la Giralta es el mejor mirador de la ciudad, pero el problema que tiene es que desde la Giralta no se ve la Giralta. Yo creo que sí, aquí a falta, un mirador muy turístico como esto, que además un mirador público, en el que poder disfrutar de una vista de la ciudad maravillosa, ¿no? Bueno, aparte el edificio tiene la máxima calificación europea en cuanto a eficiencia energética y sostenibilidad. El certificado LIM Platinum es incluso de más categoría que el campus de Abengoa, que tan aplaudido ha sido. Además pensamos que junto con Metropol Parasol, lástima que la biblioteca del Prado no haya salido adelante. Pero bueno, se está creando una serie de hitos arquitectónicos que va a contribuir al turismo, a un turismo distinto, o al mismo que ya viene muchas veces a Sevilla y que ya conoce todo el patrimonio de toda la vida, pues también puede volver a venir para conocer estos nuevos proyectos. Bueno, eso en cuanto a la calidad del proyecto, que pensamos que es máxima, por eso también lo defendemos. Es decir, cualquier edificio, a lo mejor no nos encontraría a favor. Entendemos que es un gran proyecto. Luego, sobre la legalidad, pues, lo que hay que decir, ahí el Montalegro lo ha explicado muy bien, pero bueno, un minuto. Me queda un minuto, no, perdón, te queda un minuto. Un minuto, te quedan cinco o un intermedio. Bueno, pues, voy a intentar resumir. Yo recuerdo la plataforma Túbala, al principio decía que el PECO no permitía más de seis plantas, y eso solo hay que leer el PECO para ver que no. Bueno, dijeron que había problemas con el tráfico aéreo, solo hay que leerse el decreto de servidumbre aeronáutica, pero no va a quedar poco. En fin, hablaron de edificabilidad. Se fueron inventando argumentos cuando vieron que realmente es que al patrimonio no había gestión. Se han realizado estudios científicos para comprobar que no hay ningún lugar en que la Torre Vélez interfiera en los tres monumentos declarados de los patrimonios mundiales. Y eso ahora se puede comprobar, porque ya la torre está en su cuota más alta, no pasea por el centro y no se ve desde el principio. Lo cual hay que destacar también que el patrimonio, yo creo que nunca ha estado mejor que ahora, solo hay que pasear y ver que se ha podido rehabilitar la catedral, en fin, naturalizando toda la zona de alrededor, yo creo que está mejor que nunca. Entonces yo voy a terminar ese caso unos segunditos, simplemente diciendo, hombre, que lo que no se puede hacer, pues con montajes como los que preparaba en ese momento Zúmbara, que yo no sé si como usó, pero unos montajes proporcionados, en fin, me da un poco de vergüenza, la verdad, a mí personalmente, porque entendíamos que en fin, que también son profesionales. Entonces, para terminar, bueno, esto siempre lo podemos pasar, pues si alguien quiere ver, también están en nuestra web, bueno, aquí se puede ver la primera porrequía que ponía, en fin, la cosa está aquí ahora, nosotros hicimos nuestro montaje, se acerca bastante, y no hay nada que ver con esto. Yo creo que tendríamos que haber poquito, además, de la informalidad, va a haber tiempo de réplicas y contrarréplicas, ¿de acuerdo? Un segundo, un segundo, y solo decir que el otro, nosotros que haremos... ¿Con conclusión, 10 segundos? Sí, sí, esperamos, por supuesto, un instante para la UNESCO, porque no olvidemos que la UNESCO no ha hecho nada en este asunto, y siempre lo que sale es, y cómo, con lo que, de luego, no compartimos nada en sus argumentos. Ahora sí, el aplauso para allá. Tenemos aquí uno de los otros colectivos, uno de los que más también se ha movido, que es la plataforma Túmbala. Nos vamos a explicarle a favor de qué está la plataforma, ¿verdad? Cualquier clase, para hablar, en estos otros cinco minutos, tenemos aquí a su portavoz, a Ana Vides, Álvarez, a la que le cedo la palabra, a la que le va a presentar por asistir, y le dejo sus cinco minutos. Bueno, como tenemos una buena acústica... ¿El micrófono de mano? No se oye bien. Perdón. No se oye bien. No se oye. ¿El micrófono de mano? ¿El micrófono de mano? ¿El número de... ¿El número de... 50? ¿50? ¿El número 50? ¿El número 50? Vale. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por esta invitación, que desde la plataforma Ciudadana Tumbalá, que no somos un grupo de amigos, somos una plataforma organizada o formada por 23 asociaciones ciudadanas, algunas de ellas conservacionistas, otras de otro índole, pero todas que son patrimonialistas. Voy a leer la lista de las asociaciones que integran Tumbalá. Asociación Arquitectura y Compromiso Social, Ecologista en Acción, Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía, Asociación de Profesores para la Difusión y Protección del Patrimonio Histórico de Embasso, Asociación de Meteos de los Ríos para la Defensa del Patrimonio, Foro Social de Sevilla, Universidad y Compromiso Social, Asociación Histórica Retiro Obrero, Asociación Antodagusa de Antropología, Plataforma Ciudadana para los Parques y Jardines de Sevilla, Coordinadora de Asociaciones Independientes de Sevilla, Asociación Amigos de los Jardines de la Oliva, Casa de la Paz, Asociación Casa del Pumarejo, Asociación Vecinal Pumarejo, Comité Proparque Educativo Miraflores, Paética Nostra, Asociación para la Defensa del Territorio de la Aljarafe ATA, Asociación Algea, Asociación Europea de Jóvenes de Brazos, EGEA Sevilla. Con esto quiero decir que no es una plataforma que surge de la noche a la mañana porque no nos gusta la Torre Cajasol. No somos detractores porque de pronto hemos dicho que no a una torre. Somos detractores, si se nos quiere llamar así, porque tenemos criterios bien explicados y bien definidos desde antes del año 2009, cuando en febrero nos constituimos como plataforma. Para ello, tenemos leyes y legalidades que nos apoyan. Contaros una cosa. Hoy les explicaba a mis alumnos la Guerra Fría. como posturas antagónicas donde cada uno tenía clarísimamente una serie de criterios que estaban en contra de los otros. Pues creo que, por desgracia, estamos aquí. Señor Montaner, muchas cosas que usted ha dicho, pero lógicamente no estoy de acuerdo. Incluso, sin entrar, que entraremos en debate, usted ha comentado cómo estamos envenenando el debate. Desgraciadamente, he tenido conocimiento como usted también en algunas ocasiones ha envenenado ciertos debates, diciendo ciertas cosas que no son coherentes y no son, no se ajustan a la legalidad. Tristemente, le tengo que contestar así, aunque no me hubiera gustado tenerlo que hacer. También nosotros pensamos que vosotros inventáis argumentos, pero no estoy aquí para hablar de esas cuestiones. Más tarde la hablaremos. Sí, os voy a leer el panfleto que en el año 2009, en febrero, cuando se constituyó la plataforma, se editó y que sigue siendo nuestra hoja de ruta. La plataforma Ciudad de la Túmbala viene trabajando activamente, desde entonces, en contra de la construcción del rascacióndo, que no es singular, que no es único, que no está consensuado, por su impacto negativo sobre el paisaje y el patrimonio. Lo decíamos ya en febrero del 2009. Y por el caos de tráfico que va a generar. Este caos de tráfico está medido con la salida en hora punta y generará 18 kilómetros de atas. Por su errónea ubicación urbana, por ser un símbolo de especulación en los momentos que corren. Hay una premisa que dice que todo lo que pasa en el mundo es lo que pasa en mi aldea. Y no lo digo yo, lo dijo Anton Yehob hace muchos años. Por ir en contra de un modelo de ciudad sostenible. Un minuto. De acuerdo. Exigimos y seguimos exigiendo que las recomendaciones del Centro de Patrimonio Mundial y de los Comités de Patrimonio Mundial en sus distintas reuniones sean tenidas en cuenta que la torre se pare, que la torre no le llamamos Torre Pelli, fue Torre Cajazón, hoy es Torre CaixaBank y después de haber pasado por ser la torre cívica, de banca cívica. Y deciros que solo hay que ver si alguno de vosotros no puede pagar una hipoteca y que los bancos y cajas sigan haciendo este desprende. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta aquí la parte más formal del debate. Ahora es cuando la vamos a abrir a todos vosotros, a la participación. Antes, a partir de ahora todas las intervenciones, van a ser de dos minutos. Vamos a considerar que dos minutos hay que ir por decir muchas cosas. Es exactamente el doble de lo que se da en el famoso programa de 59 segundos de televisión española. Da para mucho o para poco. Va a haber dos personas, los compañeros Luis y José Manuel, que van a ir tomando nota del nombre para que ahora os vayamos dando paso. Antes que vosotros, voy a dar estos dos minutos también a Víctor Fernández de Salinas, que por alusiones quería responder algunas de las cuestiones que había comentado que hay en Montaña. Bueno, a contar simplemente la protección del patrimonio mundial a tres edificios, como si solamente lo que aconteciera alrededor de ellos, la cuesta para gestionarlos bien, es no conocer el patrimonio, ni lo que hoy significa gestionar el patrimonio, que va a otras escalas, que no es el momento de explicar aquí, pero que sin duda está muy ligado al paisaje. Esa es que además que Sevilla es una ciudad donde se está haciendo un estudio piloto sobre el paisaje urbano histórico, que debiera haberse aprovechado para esto, cosa que no se hizo. Así que eso es una cuestión de principio. No es solamente que sean los tres bienes. Y además, el hecho de que sea monumento, por supuesto que puede traer la lista del patrimonio mundial en peligro. Colonia, la ciudad de Colonia, estuvo la lista del patrimonio mundial en peligro, por un caso bastante semejante, entre 2004 y 2006, y era la catedral solamente, no la ciudad. Que por cierto, ya respondo a lo de Londres. Londres, es verdad que está con problemas, no tengo además ahí la solución terapéutica, pues en la que va a llover. Pero es que además, Londres es una ciudad que fue muy castigada la segunda guerra mundial. Londres jamás podría estar en la lista del patrimonio mundial como ciudad, cosa que sí podría ser Sevilla. Londres, Liverpool, y muchas ciudades que conocemos, no tienen la misma consideración en UNESCO, porque fueron, si no barridas, por lo menos muy, muy deterioradas en ese momento. Otro aspecto que es importante es que nosotros asustamos, y con vos lo único que hace es recordar las cosas, es UNESCO la que lo dice, cuatro veces ha llamado la atención a España, UNESCO, no ICOMOS, y con vos lo que dice, oye, UNESCO te ha dicho una, dos, tres, cuatro veces, para, reconsidera, se le puede llamar a asustar, pero creo que también es nuestro papel decirlo, porque nosotros no somos UNESCO, las resoluciones que se han hecho hasta ahora son de UNESCO, y COMOS no resuelve nada, simplemente es un honor asesor, que UNESCO puede tomar el Comité del Patrimonio Mundial, en este caso, en consideración o no, y de hecho, tanto que se habla de Brasilia, en Brasilia jamás aceptó, y dice, pues es un poco muy bueno ese informe, se tuvo conocimiento, tengo aquí la descripción, que todos pueden tenerla, porque esto está en relación con Negros de los Blancos, en Internet, y dice que el Comité del Patrimonio Mundial, toma nota de la información que ha previsto el Estado parte, sobre las conclusiones del Comité de Expertos, respecto al impacto de la Torre de Cajasol, en el valor excepcional universal de Sevilla, y que esta torre, tendrá un potencial impacto adverso, en la zona de transición de la ciudad histórica, esto es lo que dice, además de comentar, ¿no? Ah, ¿vale, vale, entonces ya que yo también tenía dos minutos, bueno, pues continuará, te dejo concluir, conmigo exactamente que lo que hace es lamentar, que no se haya parado la construcción, y la medida y pedir que se le considere el proyecto, esto es lo que dice Braschillia, y no lo que decía Maire Montaño, o otras fuentes a partir de entonces. Muchas gracias. Vamos a comenzar. Sí, 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 adelante. Él se ha excedido de los dos minutos de registro al final, no lo quitamos al consumidor. Él se excedió, me divito dos minutos y... Yo me quiero... reducir a dos temas que me parecen nucleares. Primero, Víctor dice que ICOMOS no es UNESCO, y que la UNESCO no es ICOMOS. Los papeles que hace ICOMOS se ponen en membres de la UNESCO, y los borradores de decisión se convierten en decisión. Lo he comprobado. Primero. Segundo, ICOMOS, como utiliza el membre de UNESCO, manifiesta una presunta superioridad técnica, una ausencia de respeto institucional, porque se permite criticar a la Administración española, al Ayuntamiento, a la Junta y tal, cosa que me parece impropia si fuera UNESCO. Ahí les interesa decir que no son UNESCO, que son ICOMOS. Bueno, pues como ONG que asesora a la UNESCO y convierte ese documento en un documento UNESCO, y lo he comprobado, les pido, primero, que tengan una cierta, si no benevolencia, si respeto hacia las instituciones. En segundo lugar, que reconociendo que han tenido mucho éxito mediático, reconozcan también que han tenido muchos fracasos, por no decir, rechazos de cartas judiciales. Todo lo que han intentado, no ICOMOS, sino las plataformas y las asociaciones contra el proyecto, mediáticamente han tenido mucho éxito, judicialmente, fracasos. Y después, por último, tengo que decir también que no generen tanta inseguridad jurídica como están generando con una serie de manifestaciones que por ser una organización respetada por la UNESCO, se coloquen en el papel de respeto que debe tener en la UNESCO como todos los respetados. Muchas gracias. Bueno, evidentemente, como sabía, con las posiciones están muy encontradas, lo cual no es malo sino todo lo contrario. Es magnífico que haya debates en Sevilla así, abiertos y plurales. Vamos a daros paso para que digáis todo aquello que pensáis en dos minutos. Pueden ser argumentos magníficos y técnicos como los que han hecho nuestros ponentes o pueden ser simplemente sentimientos porque esto es una cuestión a veces, aquí hay debates y argumentos que son argumentos económicos, estéticos, sentimentales, políticos y de todo tipo. Alguien puede levantar la mano para decir que no me gusta porque la vien me ha hecho llorar. Pues lo puedes decir tranquilamente. No os de miedo, vamos a ir dándole paso a vuestra participación. Vamos a ver, por aquí por ejemplo tengo una persona a favor del no, José Manuel Lúñez del puesto 56. ¿Quién es? José Manuel, pues José Manuel Lúñez del puesto 53 Villa, Villa, Nuestro técnico en los lugares de magnífico futbolista. Al por ahí. Dos minutos. Si tenemos minutos. Tiene que dar. No, es que el de mano. El de mano. El de mano. En nombre de la ley se han cometido tremendas atrocidades no solo contra las personas sino también contra los patrimonios monumentales y las sociedades a lo largo de la historia. A mí me da muchísimo pavor que se hable con esa contundencia bajo el supuesto de la legalidad. Hace poco hemos podido comprobar aquí mismo en esta ciudad, en Sevilla, como una construcción que a todos los que amamos la cultura, la educación y los libros no podíamos más que pensar que una cosa maravillosa como por ejemplo es una biblioteca para con una biblioteca universitaria ha tenido que ser bloqueada, abortada por la legalidad una vez que se descubrió que la supuesta legalidad por cierto, una legalidad que estaba apoyada por una universidad con una facultad de derecho, un ayuntamiento con todo un departamento jurídico portentoso y también los correspondientes departamentos de carácter jurídico del gobierno autonómico. Por tanto, la legalidad también está sometida a errores cuando no a veces a comportamientos tendenciosos y malívoros. Yo, por otra parte, observo que no se ha comentado aquí todavía, supongo que se hará, algo que a mí me preocupa muchísimo que son los planteamientos especulativos. Yo, independientemente de las valoraciones que son subjetivas, por ejemplo, yo opino igualmente que la torre pertenece a un tipo de arquitectura caduca, banal y sacia en los momentos en los que estamos, sin embargo, corresponde a un modelo todavía muy emergente que es el de la especulación, el de no tener en cuenta realmente lo que requieren las sociedades de cara al futuro en función de la realidad tan tenedosa que tenemos delante en nuestros ojos. Listo, muchas gracias. La clave, la clave. Muchas gracias por haberte al tiempo estipulado. Vamos por aquí, en el puesto número 24, Fernando Paredes. ¿Quién es Fernando Paredes? Por aquí. Fernando, también es un recroto, ¿verdad? Fernando Paredes, que está a favor de la torre. Cuéntanos, por favor. Hola. Buenas tardes. En primer lugar, como estudiante de Historia del Arte, que, por cierto, además, ha tenido que sufrir, digamos, entre comillas, el continuo uso propagandístico de las clases por parte de profesores del Departamento de Geografía de la Universidad de Sevilla. Sí, sí. Quiero reivindicar el valor arquitectónico y artístico de la torre. Que, en lo único en que se parece a esos edificios que ustedes han nombrado ahí, es que es alto. Pero, basándonos en criterios de similaridad, la Generalitat tampoco tendría valor artístico porque se parece mucho a la mirada de Marrakech, por decir un ejemplo. En segundo lugar, quiero hablar también de la cuestión del patrimonio en peligro. Y es que me parece un debate totalmente fuera de lugar. Patrimonio en peligro son los budos del Bamilla en Afganistán o la ciudadela de Bamilla. Por decirlo, de ejemplos que se me ocurren. Los budos del Bamilla en Afganistán, por ejemplo, tirados abajo por los talibanes. y también quería defender la torre desde un punto de vista como se acaba de decir que es un edificio representante del modelo especulativo del modelo anterior y que tampoco es sostenible con el medioambiente. Y ahí está, por ejemplo, la inclusión de ecologistas en acción en la plataforma Tumbala y yo les quiero preguntar a esos detractores de la torre por razones medioambientales que en qué se basan porque es que resulta que la torre es el edificio más sostenible que se ha hecho en Sevilla en los últimos tiempos incluso más como ha citado José María que en Europa o incluso más que el campo de palmas altas que han laureado ha sido por ese sentido. Y en cuanto a los 18 kilómetros de atasco quiero saber en qué se basan para hacer esos palcos simplemente. Vale, muchísimas gracias Fernando. vamos de ahí a vamos de ahí a Fernando en el puesto número 1 Fernando Medloza que se muestra en contra de la torre por favor Roberto por el segundo momento que se nos ha echado buenas tardes a todos por alusiones porque según mi querido amigo Jaime como yo soy el autor de decir que esto es Zimbabue porque la legalidad brilla por su ausencia pues quería quería participar hay un debate que se nos ha echado en cara a todos los que estamos en contra de la torre que es que durante la Expo y en momentos previos a la Expo 92 también se atacó a la Expo y eso es absolutamente mentira no hubo ninguna plataforma en contra de la Expo en Sevilla ni en contra de su construcción ni en contra de sus edificios porque los edificios tenían 25 metros de altura ¿dónde está la torre en el plan general? querido Jaime ¿dónde está? es que yo no lo veo lo único que dice la ficha es un edificio arquitectónico de calidad pero no habla ni de torre ni de nada marca una edificabilidad está dentro de un sistema de terciario con lo cual tiene un máximo de cuatro plantas y se ha acabado la torre es completamente ilegal te mides como lo mides puedes coger el plan general e intentar que caiga una torre que no cae la torre no cae no está la diferencia impecable es otro tema que habría que discutir la licencia es una chapuza gigantesca y tú bien lo sabes lo sabes perfectamente a eso había una cosa muy importante el informe de Aguiar Petronchevi dice que la torre afecta al patrimonio mundial de Sevilla que son los tres monumentos eso curiosamente tus verdades a medias tus falsas verdades tus medias mentiras lo has ocultado el impacto según el informe de Aguiar Petronchevi de Navidad es absolutamente negativo y no tiene puertas de hoja o sea es lo que es y punto y en cuanto a los fotomontajes hemos repetido los fotomontajes y nos hemos quedado cortos la torre es mucho más agresiva que los fotomontajes porque le faltan 18 plantas aquí alguien ha hablado de que está en la cuota más alta faltan 18 plantas señores muchas gracias por aportar un mínimo de promoción según me contaban hace un par de horas en Cajasol en el momento están trabajando en la planta número 26 con 110 metros de altura el mes pasado superó yo la altura de la filanda que no era considerado considerado que era el curven que no debía sobrepasar la torre estamos en la planta 26 con 110 metros de altura vamos a por las otras personas que yo creo que sí está a favor de la torre quizá por motivo propio porque también ha participado en su planificación en parte del ayuntamiento de Sevilla Manuel Marchena exactamente lo que animo ¿qué puesto es? el 11 el 11 ¿no se puede hablar? Villa Buenas tardes tres cosas y fundamentalmente por la intervención de mi amigo y compañero Fernández Salina de geografía en primer lugar yo creo siendo él un excelente conservacionista y mejor geógrafo humano yo creo que tampoco hay cánones exactos ni son los de común los que tienen que enseñarnos cómo se gestiona el patrimonio hay diversidad de opiniones diversidad de manera activa y positiva y cómo gestionar y conservar el patrimonio no son solo las exclusivas las exclusivas o únicas de algunos que pueden considerarse como los defensores o los patrimonios de la verdad en materia de conservación del patrimonio y gestión del patrimonio en este sentido y en segundo lugar se ha dicho de pasada yo creo que en los últimos 10 años no se ha hecho tanto por el patrimonio mundial de la ciudad como se ha hecho en los últimos 10 años se ha petrolizado completamente los tres edificios se han han revivido y rehabilitado se ha hecho una ingente obra hidráulica como sabe Fernando Mendoza fue la causa o ha sido la de las grandes causas del deterioro histórico de El Salvador se ha no paliado sino se ha preservado del tráfico rodado y se ha modernizado toda la gestión de los tres bienes mundiales de una manera extraordinaria para accesibilidad incluso de la ciudadanía con una dimensión jamás conocida jamás conocida eso querido Víctor nunca ha estado presente en los informes ni en las críticas ni en los ni en los posesionamientos de dipomos ni de no sé de Pumbalano la que me gusta pero de lo que te he escuchado a ti una persona me merece muchísimo respeto desde el punto de vista de la profesión y está aquí el modelo de ciudad que se llama PGO y plan estratégico un modelo de ciudad que ahora sí que está amenazado porque se están haciendo continuas o pretensiones o amados de reforma del PGO sin transparencia y sin pasar por participación y espero yo y sobre todo en materia patrimonial que se esté con la misma violencia con la misma violencia que se ha estado al respecto de por ejemplo el tema de la política nada más pues vamos a por otras opiniones completamente diversas y distintas en este caso la de José García Tapial en el puesto número 54 que está en contra de la torre no va a practicar su argumento si le dan un micrófono si no lo veis boicoteando como tenemos el de mano también por ahí me alegra mucho que se esté hablando del máximo respecto al plan general de la ciudad porque nosotros hemos podido detectar 20 incumplimientos tanto del plan general como del plan especial de reforma interior como de la ley de organización urbanística de la nutancia así como de otras legislaciones aplicables como por ejemplo la ley de gestión integral de la calidad ambiental como leer los 20 incumplimientos va a exceder claramente de los dos minutos voy a citar solamente dos que son numéricos y por tanto muy objetivos el plan general permite una edificabilidad máxima de 68.000 metros cuadrados y las edificaciones a las que se ha concedido licencia de acuerdo con la propia ficha de mitigación de las tasas del ayuntamiento es de 89.235 y la otra también no es conjetivable es que el PERI establece para los edificios polio una longitud máxima de 250 metros y el edificio más próximo al camino de los descubrimientos tiene una longitud de 296 y el más inmediato a las calles Inca taxilazo mide un total de 318.50 metros lineal y el más inmediato se nos acaba muchísimas gracias vamos ahora con José Luis en el número 36 que está a favor de la torre José Luis dos minutos para contar ¿por qué? ¿por qué? creo que se ingeniera de la torre tengo que darle aquí a funcionar yo quería decir varias cosas una es que el informe de técnico entre comillas me resulta curioso que es un informe de técnico que la catedral está a 600 metros de la torre yo soy ingeniero y a mí me extraño con una persona experta ingeniero lo que sea que está a 700 metros cuando cualquier persona puede mirarlo en Google Maps perfectamente y también se hicieron técnico bueno entre comillas lo de los fotos montajes hombre vamos a ver cualquiera puede mirar perfectamente los fotos montajes que se hicieron en su momento y lo que se ve ahora mismo desde el Paseo de Colón es exactamente falso mira toda esta por detrás de la capillita del Carmen del puente de Triana ni tiene el tamaño tan desproporcionado que se mostró en la página web de Tumba en cuanto a que faltan 12 plantas bueno la torre lleva no sé cuántas plantas he dicho 26 faltan 12 plantas 12 plantas más de loco no va a duplicar el tamaño de la torre ni siquiera en su volumen en cuanto al tema del impacto el impacto visual puede ser es subjetivo puede ser tanto positivo como puede ser negativo eso depende de la persona ¿cómo voy a colocar yo? si el impacto es positivo o negativo ¿cómo? es algo subjetivo técnicamente no se puede valorar no es una operación matemática que tiene un resultado de positividad o negatividad digamoslo usted y otra cosa bueno ha habido siempre el problema en esta ciudad con el grifo lo hubo por las torres de la plaza de España lo hubo por el puente de la milla el puente del centenario la torre de Chile cualquier cosa que se salga de lo normal en esta ciudad es un problema el caso del tema de la sostenibilidad si un modelo sostenible es el modelo de la transfer pues bueno los pajaritos cualquier otra barriera que se ha hecho en Sevilla de bloques de cuatro pisos por todos sitios todos pegaditos con muy poquitas zonas verdes pues yo no se puede encontrar que le voy a seguir a Sevilla ¿cuál es el modelo que le voy a seguir a Sevilla? ¿un modelo de casas pegadas con calles estrechas con gafas estrechas sin árboles? ¿cuál es el modelo de Sevilla? y por aquí en contra de la torre está solo el puesto número cuatro ¿está por aquí? dos minutos bueno pues yo voy a ser muy breve yo también soy arquitecto con muchos de los que estamos aquí y yo creo que si ahora se empezara a gestionar el proceso de tramitación del cambio del PUE con el plan efectivo sería muy diferente porque ahora todos nos llegan cualquier modificación de cualquier plan partida de cualquier pueblo lo tenemos por la mañana o hacia la mañana nuestro grado una pena que en Sevilla pues la mayoría de los sevillanos no nos estuviéramos al tanto de esto de este plan efectivo y de este cambio y que este debate que estamos teniendo aquí ahora no se hiciera antes de dar la licencia creo que es un proyecto con tanta actividad con tantos impactos y con tanta revolución social de hecho estamos aquí mucho por esta preocupación que esto no tiene que tener lugar ahora sino que tenga que tener lugar en el 2008 y bueno, mi opinión Muchísimas gracias Gracias a todos de momento por haber ajustado más el tiempo así hacemos un debate rápido y dinámico han interrido seis personas en el favor o en contra yo creo que es turno de que al menos los ponentes den una réplica contra réplica y lo que quieran de réplica tanto a los que les han prefirido no probar como a los que les han prefirido el micrófono de mano de nuevo ¿se lo tiene un rayo? Bueno, fácil para aquellos que al menos ¿Y cómo no es UNESCO? Ni siquiera siempre UNESCO dice lo que predica un COD ¿Y cómo? Igual que la OICM la UNESCO es una organización gubernamental y por lo tanto el Comité de Cataluña Mundial también y necesita informes independientes de instituciones sin ánimo de lucro porque no hemos ganado nunca nada más que enemigos de muchas relaciones y por lo tanto no llevan los membres de UNESCO hay un porcentaje muy alto sin duda un 70 o un 80% de resoluciones que se asemejan mucho a lo que dice y cómo lo dicen pero no todos así que no se mate al mensajero que es UNESCO y el Comité que toman la decisión no es ICOMOS luego respecto a los informes la verdad que se ha hecho mucho en Sevilla y los informes de cómo se ha sido reflejado pero también Manolo hoy plantea la gestión del patrimonio en algunas cuestiones son escalas distintas entonces puede estar magnífica una escala pero la escala del paisaje histórico urbano es fundamental y tenemos que ir entendiéndolo y además es una cuestión que afecta es una cuestión que no es objetiva la ciencia del paisaje es una ciencia absolutamente objetivable aunque es muy compleja y en Andalucía y en Sevilla tenemos dos instituciones perfectamente capacitadas para haber hecho un proceso de esto el laboratorio del paisaje el Instituto Andal del Patrimonio Histórico y el centro de paisaje y territorio de la Consejería de las Públicas así que no estamos aquí hablando de subjetividades a alguien le gusta o no le gusta no estamos hablando de cuestiones que se pueden perfectamente objetivar y luego otra cuestión estoy mirando el tiempo es legal puede ser legal pero vamos a ver la justicia además de ser justa tiene que parecerlo estamos hablando todo el día se nos cae la boca hablando de modelo de gobernanza de participación estamos defendiendo un plan general que no explica claramente lo que va a ser el desarrollo de la ciudad y hombre parece que esto en el mundo de personas que han tenido responsabilidades políticas creo que esto nos debe quedar a reflexionar a todos muchas gracias un turno de cara por favor dos minutos en primer lugar como hay varias referencias de arquitectos Mendoza Tapial y Montaner yo creo que este no es un debate entre arquitectos no es un debate para cuestionar como interviene la referencia ni sobre los antiguos compañeros de Pepe García Tapial lo hacen bien o lo hacen mal yo confío en los técnicos de la gerencia igual que confía en él cuando estaba y confío en los que están ahora no creo que falsas verdades o medias mentiras como dice Fernando sea posible maquillarlas en documentos oficiales de la entramiento de ese yo no me lo creo yo confío en los técnicos y me sorprende que ahora se cuestione a todos esos técnicos una observación sobre la legalidad que yo comparto la legalidad no tiene la misma fuerza en un estado democrático que en un estado no democrático aunque tenga leyes aquí hemos estado en un sistema no democrático pero con unas leyes yo defiendo la legalidad de este estado democrático participativo recurrente donde la gente puede opinar y donde la gente pone su cara en un cartel en una calle en una farola y se le vota o no se le vota indudablemente que bajo el soporte de las leyes se cometen errores claro que se cometen errores a denunciar y me parece muy bien que las asociaciones bajo la plataforma de Tupolá hayan denunciado yo antes lo he dicho en términos muy sarcásticos muchos éxitos mediáticos y muchos fracasos judiciales pero es que es verdad y hacen bien en denunciar y yo no dejaría de denunciar si me creyera lo que están diciendo Gabriel y Mendoza y después lo último yo tengo una confusión del paisaje más parecida a la tuya que es la que se sostenía desde el año 80 y tanto cuando se declaró Patrimonio Mundial tres edificios arriba por supuesto que he compartido el valor universal excepcional la zona de amortiguamiento y que hay que incorporar más edificios a ese valor universal excepcional vamos a darle unos minutos a la plataforma Tupolá Ana, como quieras yo quería decir dos tres cuestiones contestando a la persona que ha comentado que igual es un poco tarde para este debate de si y no es comentar que en el año 2009 primavera del 2009 la Universidad de Sevilla la Asociación de Patrimonio para la Defensa para la Difusión y Protección del Patrimonio Belpaso planteó un debate como este al que estuvo invitado el señor Marchena que declinó la invitación a última hora lo recordará Manolo Otra cuestión en cuanto a la ilegalidad y que hemos perdido todos los juzgos solo una cuestión Jaime en el año 2007 Javier Guerrero hoy en la cárcel por la historia de los Eres me contó la que se le avecinaba y las denuncias que ya había 2007 ha entrado en prisión en el 2012 no te digo que las legalidades tardan en llegar a veces que la justicia es lenta solo digo eso en cuanto a la sostenibilidad de la torre os invito a conocer los informes de Fernando Sancho arcoólogo profesor de la universidad y de Luis Zambrano en cuanto a a la a los atascos el estudio es de Jaime López Iein profesor catedrático de la universidad de la escuela de arquitectura con una docencia de 48 años y bueno podríamos seguir de legalidades de UNESCO Jaime en Sevilla se hablan de muchas cosas y te voy a contar algo que me gustaría que me aclararas George Swain persona muy mejorada de la UNESCO libanés que tiene una consultora internacional llamada Gaya me han comentado más de un periodista que se ha paseado en más de una ocasión de Tumano por Sevilla justamente cuando ha habido que hablar de la torre Cajasol y dice que eres mediáticamente una persona que eres muy hábil simplemente dos minutos para él pero vamos a dejar dos minutos a la otra y a la otra la opción personal hablas tú si tenemos este micrófono que es el 55 con el micrófono de Marcos yo a ver tres cosas muy sencillas cuando cuando hablan de especulación esto siempre me hace mucha gracia esto no es de ser una inversión privada me imagino por ejemplo que viene aquí un señor y dice oiga que tengo todo este dinero y quiero hacer un hotel de 5 estrellas maravilloso y decimos mire no aquí hay muchas camas y vayas a suerte porque no nos interesa aquí hay unos señales que quieren hacer un edificio de oficina de un tipo de oficina que no existe en Sevilla y que habrán estudiado su rentabilidad entonces yo criticar que se estén haciendo metros cuadrados de oficina oiga pues bueno haya cada cual con lo que desean estudiar luego otra cosa que todavía no lo he escuchado aquí y a veces se me pasó y que me parece lo más importante la mayoría de lo Sevilla está a favor del proyecto y eso es así ya está y eso está en todas las encuestas cada vez que se pulsa la opinión de la ciudad en fin encuéstalo ahí está le hace la fecha le hace la fecha vamos a ver y hoy nos se va a retroar la fundación de Antares todos los años nos pregunta y todos los años siempre hay una mayoría que se llama una iniciativa privada no es una iniciativa privada no es una iniciativa privada o una casa sociedad por tu opinión este año no tengo nada más que decir y luego sí quería criticar que cuando vino y como a visitar la ciudad no sé si era alcalde o del tipo del gobierno invitó a todas las plataformas contrarias a toda la gente y a nosotros nos dio fuera entonces hombre nos dio mucha pena porque seguramente se dan a esa errónea percepción de que aquí en Sevilla la gente en general está en contra nos hubiera gustado que nos invitaran también para decirle lo que yo acabo de decir que la mayoría de sevillanos estamos a favor de esto muchas gracias por alusiones decíamos pertinamente pero no dos minutos de todos los intervinientes sino simplemente para aclarar la alusión y seguimos porque hay mucha más gente que quiere participar únicamente quiero decir que me parece de poca altura el recurrir a referencia personal por tanto yo no voy a entrar en ello lo que sí quiero decir es que cuando yo digo que hay 20 incumplimientos de la normativa urbanística no lo estoy diciendo yo sino que estoy avalado por centros de informes uno de la delegación provincial de la consejería de obra pública y transporte de 19 de marzo de 2007 y otro de la inspección de la dirección general de inspección de ordenación del territorio urbanismo y vivienda de la consejería de obras públicas y viviendas de 29 de 6 de 2010 en dos informes de instancia oficial que figuran en los informes un par de cosas también porque conviene que seamos ágiles primero ante alguien a mi referencia creo que un amigo Mendoza sobre los técnicos de Icon que vinieron en noviembre yo tuve oportunidad de estar presente como miembro de una comisión que fui como redactor de otra no me invitaron a Sevilla S9 no la invitaron por lo visto tampoco y tengo que decir que los dos técnicos que vinieron no conocí ni el informe de 2010 que el Estado presentó a Brasil ni el informe del 2011 ni los informes oficiales de la gerencia del urbanismo que en la delegación del gobierno se le entregaron al Ministerio de Cultura y los elevó a París a la UNED no tenían ningún documento cuando vinieron ningún documento de los expedientes no conocían nada del expediente a mi me lo pidieron yo llevaba cedes y papel y se los entregué a ellos tengo que decir que le eché flores y valoré mucho el trabajo que está haciendo Elvira Petroncelli sobre la consideración del paisaje histórico y la arquitectura contemporánea en los centros urbanos que lo conozco eso es un anteproyecto de propuesta de resolución y que me parecía positivo y después quisiera hacer dos preguntas a ICOMOS a ICOMOS España vicepresidente aquí presente primero o secretario secretario ¿qué vais a proponer como propuesta de resolución del caso de Sevilla para Sancteje en junio? y segundo ¿qué pasa con la asociación de ciudades patrimonio mundial de España que están todas rebrincadas y cabreadas porque no se entienden con ICOMOS? Muchas gracias Bueno, me da tiempo quería responder a las cosas ante estas preguntas y cómo España no propone nada como interpatrión mundial entre otras cosas porque los miembros de los países que están involucrados en estos problemas nos dejan aparte de esa misión vinieron un portugués y una italiana no podían los españoles puesto que nos vinieron pero siempre se salvaguarda la independencia de los informes de manera que nosotros no vamos a decir nada sobre este informe y lo que se señala es allí nosotros mandamos información por supuesto pero no proponemos nada y luego la otra cuestión es que esta idea de que en la ciudad de la tribuna mundial se han procurado muchas barbaridades no es solo de Sevilla que decías antes de Barcelona por supuesto como se ha estado en el asunto de la de Barcelona en el asunto del teleférico que quieren hacer hasta la puerta de camino en Santiago que se empeñan en hacer un aparcamiento en la plaza de los bandones de Salamanca bueno otro aparcamiento en la plaza de los tiros de Segovia tendremos que estar en todo o sea si estamos nos critican si no estamos tan bien nosotros lo que tenemos que hacer es cuando hay algún asunto señalarlo y como nunca nos llaman cuando se preparan los proyectos sino al contrario cuando ya está ator pasado es cuando se plantean los problemas si tuviéramos una verdadera gobernada una democracia de participación no de representación pues la que tenemos que también no ha habido un problema entonces tendríamos un diálogo en el principio y podríamos proponer igual que aquí se había podido proponer otra situación para la caja para el edificio y no había habido problema no estamos por supuesto que aquí hubiéramos hablado igual que la lección de Ablo de poner una mezquita y movió Sevilla entera para ver donde la ponía y no lo consiguió pero respecto a esto no hubo en ningún momento el más mínimo interés por plantear un debate de donde va no no esto fue además como un subterfugio del propio plan general y las cajas de oro no son tan cajas privadas son entidades privadas cada vez más por supuesto ya sí pero en su momento las dos cajas ya tuvieron por parte del Banco de España dos aprendimientos por sus problemas en relación en relación con el invierno y que esto no lo haces todo bueno bueno ya va a pasar una cosa me parece un poco un buen papún un sí un no un sí un no 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 CC por Antarctica Films Argentina